Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Subaru WRX STI 2022 y como dice aquí el título no podía faltar bueno, como sabemos la versión más prestacional del modelo WRX sigue siendo la más anhelada por muchos fanáticos aunque ahora habrá que conformarse con esta recreación virtual y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la marca japonesa Subaru ya está preparando una nueva entrega de su modelo STI poseerá una estética mucho más agresiva y su bloque va a superar la potencia de 300 CV bueno, introducido en el año 1992 como el sucesor del legendario Leone el Subaru Impreza corrió un año después al campeonato mundial de rally con los icónicos colores del State Express 555 una marca tabacalera perteneciente a British American Tobacco llantas de lesión doradas, una toma de aire en el capó y el alerón posterior se sumaron al atractivo de este sedán ganador del mundial de rally derivado del WRX de carretera el cual es un coche que a lo largo de sus diferentes generaciones se fue ganando una importante reputación y cuya versión deportiva CTI es una de las más deseadas por los fanáticos del automovilismo descrito como el WRX de quinta generación aunque en realidad se habla de la segunda entrega que no posee el nombre impresa el popular sedán recibió ya el tratamiento de Subaru Técnica International por adelantado la representación que acompaña este artículo noticioso no proviene de la mismísima marca de las Pleiades sino del especialista en recreaciones virtuales X-Tommy Design un conocido fabricante automotriz nipón el verdadero Subaru WRX CTI no diferirá demasiado con este trabajo tal y como se ve en esta fotografía el reputado diseñador utilizó una base que ya de por sí ofrece una estética completamente llamativa pero incorporó unos parachoques más agresivos así como distintos componentes aerodinámicos y un alerón posterior de grandes dimensiones aparte de esto, este coche posee el techo y las carcasas de los retrovisores pintados de color negro y unas preciosas llantas doradas de mayor tamaño que las del Subaru WRX común y corriente bueno, hace unos días cuando Subaru le quitó los velos al rediseñado WRX experimental la compañía automotriz nipona no mencionó ni una palabra sobre cuándo va a presentar la versión más salvaje de este coche es decir, aquella acompañada de las tres siglas a las que se hace referencia y de las que corresponden con Subaru Técnica International aunque todo hace indicar que su lanzamiento será en el año 2022 es posible que se esté lidiando con un MI 2023 debido a la escasez de semiconductores y la nueva tensión de la marca japonesa por los vehículos 100% eléctricos todavía aún es pronto para conocer los detalles de este automóvil pero algunas publicaciones japonesas dicen que el próximo WRX STI tirará al asfalto una potencia 350 CV, una cifra que parece ser perfecta para esta versión no obstante, debido a la escasa diferencia que existe entre el WRX más veterano y el actual en lo que a potencia se refiere que pasó de 272 CV a 275 CV es muy imposible que la versión más deportiva de este sedán tenga un rendimiento más acorde con su antecesor de modo que se hablaría de unos 315 o 320 CV de fuerza teniendo en cuenta que Subaru es una empresa automotriz pequeña con un presupuesto limitado para investigación y desarrollo su motor boxer turbo de 4 cilindros y 2,4 litros del WRX se va a actualizar ligeramente para la versión STI definitivamente hay mucho más potencial encerrado en ese profulsor y con un poco de suerte ya que la automotriz japonesa podría fortalecer mucho más algunos componentes internos a diferencia del MI 2021 se espera que el recién llegado reciba la transmisión propia del tipo CDT del Subaru WRX 2022 sin olvidarse tampoco de la popular caja de transmisión de 6 velocidades tipo manual hay que estar atentos hay que estar atentos a futuras novedades al respecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado